¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Chino, pero sí me acuerdo que hay que matar a todos estos amigos ¿Por qué? Nos revientan el Pompis, básicamente Ah, por ahí vi Me comentó un amigo Que si había agarrado una llave de no sé dónde Pero creo que es la llave que está Dónde está la ancianita ¿Recuerdan? También me dijo que no me enfrentara a él todavía Que después, al que está allá abajo Igual podría intentarlo Ay, qué tonto Me viene por donde no es Podría intentarlo una vez, nada más Y morir en el intento Porque voy a morir Pero Ah, mira, para que no tengas que estar agarrando de allá No sé si derrotar a ese de allá No sé si tengo la habilidad para derrotarlo Lo que sí sé Es que tengo la actitud Ahí está el monje ese Quiero ir a Para allá Uy, no sé si llego Vamos para acá Porque Creo que es donde estaba la viejita Donde no me quise tirar Para allá ¿Es aquí? Creo que es aquí Vamos a ver La verdad Deserté por un momento De los que están arriba No puedo No puedo hacerles mucho No No soy tan avi Aún no La viejita aquí está Y Aquí abajo Había un algo Pero no sé De dónde me puedo agarrar Para poder llegar ahí abajo Y esto no sé si puedo agarrarlo En el aire Porque Oh No sé si hay algo aquí Pensé que esto era sólido Cuando empezó Me va a salir algo Y me voy a asustar mucho Tengo mojado El de este Se me empaparon Los calzones Traigo bien mojado El chimoltrufio Ahí salgo Que de este lado Creo que salgo Vamos a intentar Debe haber algo por acá Y pues no No hay nada Nada de nada Pfff 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 No hay nada Vine Diokis Pa'ca ¿Y para allá? ¿No fui para acá? ¿Para allá ya fui? ¿Pfff Sí, no? Oh, no No vino para acá Vamos a ir Es que no sé qué hacer La verdad Estoy muy confundido Llave de la garita La llave de la garita De un En el lobo Aquí los samuráis De china Guardan Resultosamente El corner Ok Vale, vale Pues tengo un algo ¿No? Qué buen rollo Pudo haberlo hecho Hace mucho Pensé que había Más gente por acá Pensé que me iba A enfrentar A más Cosas Es el puente O sea que Allá abajo Está el loquito Ok, ok I can do it Wow Wow Eso me pega Con el saco ¿Verdad? Una campana No es un saco ¿Qué saco? Esto Ya pues ya Lo siento Lo siento Vamos a tirarle Unos churiken Churiken Ok Ok Oye Necesito que se voltee Se calme o algo Para ver Qué voy a hacer No sé Si puedo Pues sí Si puedo Sacarle la vuelta No sé Si llego Eso sí Es una Una buena Cuestión Ya no tiene Perritos Mira Ahí está El señor De la Chinoviaza No me ve No me ve No me ve No me ve No puedo creer Que no me vea De verdad No puedo creer Que no me vea No me viste Mijo No Si tú eres así No puedo Magnetita Mineral magnético Mineral china Se puede utilizar Para refrescar Y también Yeah Pues no me vio Súper fácil Esta parte Púlvora negra Ah Todo esto es para Mejorar Mi habilidad Shinobi ¿Y aquí qué hay? Un jefe De seguro Todos me patean Aquí Todos me patean A mí El pobrecito Lobo Oh mira Un de este Escontrado Escultor De Eso Compré emblemas Espirituales Cuenta de oración Eh Puedo mejorar ¿Cuál era? Este Sí Ahora resisto Más Tengo más Vida Y más Postura Máxima No puedo Mejorar El ataque No Necesito Mejorar La gripe No he muerto Tanto Habilidades Estas Si son Necesarias Ah Estaba ahorrando Para este También podría Tener más Cosas Chinaba Que sería Un detallazo Ah Están estos Mira Toda habilidad pasiva Carpo ascendente Que durante unos segundos Tras desviar Cualquier tipo de postura Del enemigo El estilo Chin Está muy relacionado Con el fluir De las aguas Y este Otra habilidad pasiva Carpo ascendente Que aumenta El daño De la postura Al realizar Un desvío Más daño Al desviar Vamos a hacer Y nos aumentamos Otra Como Pues es esa Nomás La que nos alcanza Esta que es Corro IL Ok A ver A veces quiero mover Con la palanguilla Con los botones Ok Me barro Pero miren Aparecen las cosas Alrededor No Si Ay me cagachadito Ok Puedo hacerlo Y ya está A ver Donde quiera Que haya Dispuntos Allí Estarán Los ofrendes Los impuros No podemos Hacernos Los viejos Con nadie Adelante Comprar Una ofrenda A ver Que ofreces Comprar objetos Otra Desaña De 19 Rom Esferno De manera ligera O no Pues realmente No No necesito Mucho ¿No? Cinco mil Pásate De lanza Está Cariñosa Tu ofrenda Pero te puedo vender Cosas Mira Te vendo Un beso Te vendo Un beso Y te fue bien ¿Aceptas? O sea Que no aceptas Los besos A donde Viajéis Aseguraos De llevar Siempre Ofrendas Encima Pero ofrendas Tipo Ofrendas O que Que hay aquí Abajo Otro jefe Aquí hay otro jefe De seguro Ay ¿Qué es eso? Eso era Algo que no se muere Al parecer Ok Ok Esa cosa ahí Ataca Esas cosas ahí Siempre Siempre Atacan Ok Se movió Se movió ¿Verdad? Se movió Lo Sabía No se No se A donde Voy No se No se Si ¿Sí? Sí Ya me lo sacanaba Está ¿Estáis Dispuesto A hacerme Un pequeño favor? Soy Tu No Me han Encargado La preparación De un tratamiento Médico Con las aguas Rejuvenecedoras Carta de cirujano sangrienta Vieja carta desgastada y manchada De sangre de Dosaku El médico de la mazmorra abandonada Necesito un hombre robusto A ser posible un samurái fuerte Un soldado alto y joven Como lo de las tropas de Taro Debo encararse inmediato Carta sangrienta ¿Y cómo me subo? Allá abajo hay más cosas No sé dónde estoy Ay, me asustó el grillo tonto No, 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 no Por favor, déjame Me agarró Bulto rojo Un bulto rojo y redondo Trae a los ojos Rojo y rojo Es la reacción Ante ataques enemigos Pero impide la resurrección Pues todo el mundo queda aquí No es capaz de conseguir Sus deseos Guau No No Hay algo ¿Qué? ¿Qué me vio? Tengo mucho miedo Hierro No veo Nada Hay agua Y eso ¿Y eso qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Algo me vio? ¿Qué es eso? ¿Un pescado? No No sé No sé No sé No sé No sé ¿Dónde estoy? La verdad Un edero ligero Pólvora negra Gente pacificador ¿Y qué? ¿Otra vez me tiro Y nada Y ya? Guau Que duro No sé No sé ¿Qué tengo que hacer? Guau Me dio un buen plomazo Me dio un buen plomazo De verdad Me dio un buen plomazo ¿Qué es eso? Son como manatíes salvajes O algo así O algo así ¿No? Bueno Bueno Vamos a ignorarlos No sé dónde estoy Tengo mucho miedo Eso me va a atacar Aquí hay cosas que me van a atacar Y tengo mucho miedo Tengo mucho, mucho miedo De verdad ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Primero guardamos A la toncha Eso sí Estuve estrescente 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 Se han alegrado Se han alegrado De los sentidos Estrescente Alarán los ángeles de todos Seducidos por la glacia De la ilustralidad Si os saltan Si os saltan No pueden Tienen Estrescente Alguien Quגare De los Estrescente Pod PLt No Tienes No Sincere No That No eligible Sincere Ok, él es una voz bastante amigable. Ok, ¿por qué? ¿Por qué no debería entrar? ¿Qué hay aquí o qué? ¿Eres malo? No le puedo apuntar. Según yo puedo apuntarles a esta distancia, ¿no? No, estoy viendo por dónde puedo correr si él me ataca. No, no creo que sea malo, no lo puedo apuntar. Va a ser bueno él. ¿Puedo entrar aquí? No, solo me puedo apuntar. Me han dejado aquí. ¿Quién? ¿Dónde están todos? ¿Por qué han dejado solo a Cótaro? ¿Y ahora qué hago? Me han dejado solo. ¿Y ni siquiera encuentro la flor? ¿La flor? ¿Me han dejado solo? ¿Y ni siquiera encuentro la flor? No, maldito. Es de los... ¿Llegaré desde aquí? Intento uno. Le caí completamente de surprise. Ah, tiene barbita. De surprise le caí. No la vio venir este compa. No, hombre, me la acabo de rifar bien duro. Debería ir para allá. Ahí hay piezas de esos. Para atrás hay un monstruo seguro. Ya, me estoy aprendiendo este juego yo. Si ya está, parece que yo lo hice. A ver. ¿De ahí vengo? ¿Sabes qué voy a ir? Ah, ya. Me ganó la Curiosity. A ver. Ah, ok. Están las ratatopos esas. ¿No hay otro? Eso, siempre hay uno escondido. ¿Qué no? Dulce de Gachin, que es muy gacho. Y es Fera Malibu de Espíritu. Fera Malibu llena de agua. Antetida, limonina, bendición, diventa y cerramiento. Las velas del color blanco y negro. Si reyes adquiere. Desde el pique del agua tendrá más posibilidades de tener emblemas espirituales. Ok. Habilidades que no sirven para nada. A ver, vamos por acá atrás del árbol porque luego hay alguien escondido. Y me asusto mucho. A ver, va a brincar alguien, eh. Me voy a asustar, me voy a asustar, me voy a asustar. ¿Aquí qué? ¿Por qué hice eso? Necesitaré algo... Para agarrarme. De ahí. Ok, supongo que al rato sabré para qué es. Pero pues ya sabemos que existe. Vamos. Vamos, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda allá donde te platiqué. Ay, no manches que no te agarras. Ahí está. Si nos van a ver si andas por el piso. Mira, como me paro con la puntita de un pie. Eh, ira, ira, ira con los deditos nomás. ¿Qué onda? Uy, esa vuelta del diablito. Estoy bastante heavy metal. Esa vuelta, señor. Ahí enfrente hay uno de lancita de seguros que ataque con poderes de lancita. De esos pasados de lancita, ¿verdad? De esos pasados de lancita, ¿verdad? Tal vez no lo notaron. Intenté caerle por surprise. Y el surpricido fui yo. Habilidad. Allí hay muchos. Pero muchos, muchos ¿Algo aquí? No ¿Y acá? Pues no Tampoco Ahí así Ahí hay alguien Ahí dos, tres Ok Ok, esos Empezaron a caminar ¿Cuándo me moví? Yo ¿Qué mentira? ¿Qué mentira, eh? No me vio Estaba escondido en la rama No podía verme ¿Me está viendo? Vaya que me está viendo Tiene la habilidad de verme Ok Se está cubriendo con las manos Wow Ellos son bastante Buenos para la pelea Al parecer Igual No la hicieron, ¿no? Pero se ve que son bastante buenos Para la pelea Había otro, ¿eh? Y creo que él me ve Aunque esté escondido Porque Ahí se movieron Creo que habían Aunque esté escondido Porque estaba escondido, ¿no? Y acá había otro Eran dos Ok Ok, 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 ok Son fáciles de matar Pero Siempre cuando no me ve Pero ¿Quiénes? Son dos cuerpos Dos cuerpos Inertes Están ahí Mira, allá arriba Hay algo que nadie ha visto Monedero ligero Justo en un nido Justo en un nido de ave Donde yo lo guardaría Claro que sí Ahí pondría yo Un monedero ligero También Oigan, ¿y qué onda Con los jefes Que me brinqué hasta acá? Me brinqué jefes, ¿no? Igual debería ir por ellos Están las cuencas Ahí O avanzamos un poquito más ¿Cómo hay cosas tiradas aquí? Esto es genial, ¿no? Me gusta Pacificador Me voy a encontrar con algo Que me va a asustar Porque esto es para el terror Dice Para empezar Me voy a encontrar Cuatro sujetos aquí Andando ¿Qué traes tú? ¡Ah! Ok 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 Vamos a hacernos Para atrás Para atrás A ver cuántos vienen Para acá Wow Pues no estoy siendo tan complicado Ay, 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 qué buen golpe Yo estoy de vuelta Oh, me pegó, me pegó Ok, ok, ok Ven Ahí está Vale Me hice con todos Vamos a avanzar nomás un poquito más A ver que hay Está él La podemos ahorrar de espaldas Sí Abandonaste a tus compas, amigo ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Supongo que hay otra forma más Easy de matarlos Pero pues Lo hice No conmigo Homes Sí, miren acá había caminado Y hay cosas también Les debo de tirar algo Oh, miren muchas cosas Antídoto Antídoto Monedero Ok He entendido un poco la situación Para empezar a llenar He entendido un poquito la situación Quiero ir a ver esa vuelta No hay nada para abajo Es para sacarle la vuelta Y ese es el papalote de ahorita Ok Bueno Les estaba comentando Que Puedo sacarle la vuelta Completamente Monederos Monederos Me están armando Mucho para los Y que sigue Significa que voy contra un jefe O algo así Vamos a pasearnos Por aquí tantito Porque estoy seguro Que va a haber algo Ahí hay algo tirado Por empezar En la entrada de eso Por acá Ya había juntado Lo de acá Según yo ya junté todo También agarré la llave La llave que agarré Según yo Es de la puerta Que no podíamos abrir Donde Fuimos ahorita Entonces Si encontramos una De De viajar Vamos a Tener que ir para allá Ok Ok Ya Tengo que ir para allá Uy Grillos 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 Tontos Grillos No lo sé Pasó un algo ahí Un alien Mejor dicho Un alien Mejor dicho Ok 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 Técnica corre Que te alcanzó Orochinobi ¿No? Vale Ahí voy Que buen madrazo No lo sé Técnica No es No es No es Que buen No es No es No es No es No es No puede No es ufff, otra ok ok, yo lo estaba controlando, no? no, no lo estaba controlando, eh no se que eres tu oh, el estaba agarrando los griegos semilla de calabaza ok revivió ok estoy contra necrófagos lo que hacía falta ah mira, pasé por aquí, no lo vi bulto de gracia, bulto de gracia se puede formar el cuerpo de crostesis solita se usan para instalar mejor las ocultas y mediotas y desperdicios de la hambre de prótesis ok, que buena onda que buena gente son señor, ya te mate? ya muérete por favor por favor ay, me pegue con eso ok, eso no se muere vamos a continuar quien eres tu? quien eres tu? el escudo oh, frutas de las serpientes si, y las hay de dos clases una es fresca y el otro está cerco es por ahí la fresca está por ahí Sobre el risco, cruzando el agujero Lo encontraréis por allí ¿Bruta fresca? ¿De qué habláis? ¿Os preocupa algo? Arroz para mí, así debe ser Arroz, digo, si algo va mal Tráedme arroz cuando queráis Tenéis arroz, arroz de la niña celestial ¿Arroz? Vi que ahí hay algo y lo veo Vaya que lo veo, con mi habilidad Shinobi puedo verlo Allá está Bueno, hasta aquí lo dejaremos Por mientras, ya son 40 minutos de gameplay, así que vamos a dejarlo Por aquí, vamos a continuar A ver si hay algo donde guardar por allá Y así nos regresamos a ver que había En la posilga Donde yo estaba encerrado primero Nos vemos Hasta la próxima, de adiós lobito Auuuuu Gracias por ver el video.